El ritmo sabroso Que no hay otra cosa mejor que el medecumbre Yo conocí a un gran señor que le gustaba de un pereza Cuando yo me recumbre, se caló por la cabeza Una vieja que estaba allá, saludándote a San Pedro Cuando yo me recumbre, se paró y salió corriendo ahí El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Que no hay otra cosa mejor que el medecumbre Mi mujer se puso brava y conmigo se peleó Le llené un medecumbre y todito se arregló Un muchacho que lloró por no tener que comer Cuando yo me recumbre, el hambre se le quito y El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Que no hay otra cosa mejor que el medecumbre El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Que no hay otra cosa mejor que el medecumbre El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Que no hay otra cosa mejor que el medecumbre ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! Oh bah ils